Claudio Anselmo, reunión de trabajo con los diferentes sectores productivos. Sí, hicimos una reunión, una mesa de trabajo con todas las más importantes entidades productivas de la provincia, de las distintas cadenas, Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Asociación de Productores de Arroz, Citricultores, Cooperativas, Sector Yerbatero, las entidades del sector forestal, estaban representadas las principales cadenas productivas de la provincia, analizando fundamentalmente cómo viene la situación con respecto a la sequía y sus impactos que lamentablemente continuamos sintiendo los efectos de la misma. Perdimos, como dijo la vez pasada el gobernador claramente, un año de lluvias en tres, entonces llevó a que estos impactos sean en todas las actividades. No hay actividades que hoy estén exentas de un impacto por la sequía. Por supuesto que depende mucho la incidencia que tenga en cada actividad. Hoy podría decir que las que tienen mayor incidencia, o por lo menos podemos medir más los efectos, son la producción de arroz, que lamentablemente tuvo un impacto en menor superficie sembrada, vamos a tener menos superficie cosechada de la que se sembró, y probablemente con unos rendimientos por hectárea más bajos de la historia. Después la citricultura está sufriendo mucho por baja de productividad y de calidad de la fruta, sobre todo, se compensa en alguna medida por mejor precio, pero está impactando sobre todo en pequeños productores que tratamos de que no abandonen la actividad. Y la ganadería, por supuesto, que es la actividad más desarrollada, más extensa de la provincia y que está sufriendo situaciones muy distintas por sectores. Las zonas más complicadas de la provincia, que en general son las del sur, por ejemplo, Sauce, Esquina, gran parte del departamento Curuzucuatea o Mercedes, están sintiendo problemas por la escasez de pasto y también por el problema de la disminución de aguadas. Ministro, bueno, desde la provincia y del gobierno provincial, ¿cómo pueden acompañar en esta situación al sector agropecuario? La primera medida fue la declaración, la prórroga de la declaración de emergencia agropecuaria, que vencía el 31 de diciembre y que el gobernador tomó la decisión de prorrogar por 6 meses más, hasta el final del primer semestre del 2023. Eso permite mantener los beneficios fiscales, crediticios y de asistencia a los casi 18.000 productores que han estado amparados. Reabrimos el registro para que aquellos productores que no se hubieran presentado lo hagan ahora o aquellos que en el año pasado quizás no sufrieron tanto y que ahora tuvieron mayor impacto. Y hay diversos tipos de medidas, las prórrogas o vencimientos fiscales son generalizados para todo aquel que tenga el certificado y después tenemos medidas puntuales para cada actividad, como por ejemplo la entrega de alimentos balanceados a pequeños productores ganaderos, estamos tratando de conseguir forrajes o algunas otras medidas concretas y también toda la acción crediticia a través del banco de corrientes. En el aspecto crediticio, bueno, es un denominador común, un pedido común casi de todos los sectores, ¿alcanza con lo del banco de corrientes o hay que recurrir por ahí a alguna gestión a otras entidades bancarias a nivel nacional? Bueno, por supuesto que es importante el acompañamiento de los organismos nacionales, en particular del Banco de la Nación Argentina. La ley de emergencia agropecuaria prevé una serie de beneficios, de prórrogas, de vencimientos, postergaciones, pero acá hay que disponer nuevos créditos para aquellos que necesitan financiar con la continuidad de sus actividades y por ejemplo el sector arrocero necesita empezar a pensar cómo va a financiar la campaña 23-24. El sector de la apicultura está con problemas, los productores citrícolas necesitan algún tipo de financiamiento. Eso, además de las líneas que podamos disponer desde la provincia, por supuesto que es importante el acompañamiento nacional y para eso es que estamos reclamando permanentemente ante la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía. En el marco de esta asistencia que se está proveyendo a los sectores, ahora vendrá también el circuito de remates de pequeños productores y un poco vuelve a ser la recomendación la posibilidad de aliviar la carga por hectáreas. Sí, el mecanismo de remate de pequeños productores es una excelente herramienta para lograr esto, que es que los productores puedan vender su producción antes de que entren en problemas por falta de alimento fundamentalmente. Adelantamos, tiene previsto comenzar en SAUCE el 1 de marzo, pero inclusive es probable que se esté analizando la posibilidad de adelantar un poco más todavía, que salga algún remate en febrero, eso lo están viendo las autoridades de Lidercorp, y aumentar la cantidad de remates y invitar a todos los productores y más cantidad de hacienda de manera que sirva como una herramienta para que puedan comercializar su hacienda a buenos precios, ya que además aprovechar esta recuperación de los precios de la hacienda que se viene dando en las últimas semanas. Por último, en el aspecto impositivo, ¿se prevé alguna prórroga o algún beneficio similar al del año pasado en cuanto al impuesto inmobiliario rural? Por ahora la prórroga de emergencia lo que hace es potergar vencimientos, los vencimientos que corrieran en el primer semestre. Vamos a seguir analizando con el gobernador, por supuesto, y las autoridades de Hacienda a ver qué otra medida se puede instrumentar para los casos de mayor impacto y más gravedad.